¿Cómo les va? El día de mañana empezará a circular en redes y en información pública la nueva edición del Índice de Estado de Derecho que publica el World Justice Project, el Proyecto de Justicia Global, que es una organización internacional que mide varios factores para comparar al mundo y el cumplimiento del Estado de Derecho en 140 países distintos. Es una metodología muy conocida, ha sido utilizada por el gobierno mexicano como referencia, documentos oficiales, es utilizada por universidades de muy alto prestigio, es utilizado también el Índice de Estado de Derecho en organismos internacionales oficiales. Entonces, se trata de un documento relevante. Bueno, para no variar, y tristemente, los datos sobre México vuelven a ser muy bajos. Para decirlo rápido, en esta nueva edición, México aparece en el lugar 115 de 140 países medidos que miden las restricciones, los contrapesos a los gobiernos, miden la ausencia de corrupción, miden gobierno abierto, donde más o menos sale bien México, por eso es la única variable donde sale más o menos bien en comparación con el resto del mundo, miden el cumplimiento de los derechos fundamentales, miden la seguridad, muy mal, miden el orden, miden la capacidad regulatoria, miden la justicia, la impartición de justicia civil y la impartición de justicia penal. Ocho factores distintos y, lamentablemente, México vuelve a salir reprobado, una calificación de apenas 0.4 sobre 1 o 4 sobre 10, como ustedes prefieren. Es una pena porque volvemos a confirmar otra vez, con estos instrumentos internacionales, lo que tantas veces hemos dicho. En México tenemos muy buenas leyes, tenemos una constitución extraordinaria, tenemos instituciones muy bien diseñadas, pero no se cumplen. Y la razón por la que no se cumple también, la dice el World Justice Project, es porque los ciudadanos no acabamos de despertar y no acabamos de organizarnos para exigir simplemente que se cumpla la ley. Se trata de una tarea fundamental. Ojalá estos indicadores nos sirvan para hacer conciencia. Muchas gracias por escucharme.